Damos la bienvenida a Branko Marucic, que puede ya prender su eco, y a Tandil, más conocido como Alejandro Granados, o Ale, Mael. Ah, yo también, ¿no? Me he olvidado. Bueno, gracias, eso. Y vamos a pasar, sin mayor preámbulo, estoy muy abajo, vamos a pasar sin mayor preámbulo a la siguiente ponencia, que es una especie de ponencia grupal, es una mezcla entre conversatorio y ponencia grupal, y esperamos que haya interacción en el chat también, porque seguramente, así como han salido referencias de libros de fantasía, acaban de salir 54.483 referencias en esta ponencia grupal y en el chat, me imagino. Bueno, Branko Marucic es profesor de filosofía en un colegio, se puede decir, ¿no? En el colegio San Pedro, y Ale es, trabaja también en periodismo, bueno, tú no eres periodista, ¿verdad, Ale? Pero trabajas en un diario. No vamos a decir qué diario. No sé, si quieres lo dices, ¿ya? Pero lo que nos une aquí, yo soy profesor de francés, él es profesor de filosofía, el trabaja en un diario, ¿qué tiene que ver? Son, como dijo el primer ponente de este día, cuestiones de naturaleza humana, cuestiones que trascienden algo específico, es el comunicador, ¿es cierto? Vamos a hablar sobre la ética de la piedad, ¿ok? Pero, lo que pasa es que la palabra piedad tiene dos significados que en otros idiomas son dos palabras distintas. En inglés, por ejemplo, uno es pity y otro es pieté. En francés, uno es pitié y otro es pieté. Son dos palabras distintas, dos conceptos distintos. La piedad como algo... ¿Qué pasó? Ahí se está filtrando un sonido. Ya. La piedad como una virtud religiosa, ¿no? Y la piedad en el sentido de compasión, tener piedad de alguien, apiadarse de alguien. Y es en este segundo sentido en el que lo vamos a tratar. Y el título de la charla es To Shoot or Not to Shoot. Una mirada crítica a los videojuegos a partir de la ética de la piedad de J.R.R. Tolkien. Alejandro, ¿tú vas a compartir? ¿Quién me va a compartir? ¿Esa es aquel co-host? ¿Esa es otra vez co-host? Ya. No tengo la presentación. Ah, tú la pasaste aquí. Ah, perdón. Sí. Aquí está el enlace de la presentación. Mientras, este, Branco y Alejandro también pueden hacer su respectiva introducción. General. Adelante, Branco, no seas tímido. Bueno, entonces empiezo yo. Buenas noches con todos. Efectivamente, como ha presentado ya Francisco, yo me dedico a la filosofía. Y nos pareció muy interesante poder compartir esta reflexión en torno a la piedad y a la ética. Un tema muy importante y muy marcado en la obra de Tolkien, que se desarrolla de múltiples maneras. Tanto así que como voy a mencionar en un momento en particular, no hay solamente una visión de la ética en particular en Tolkien, sino se desarrollan varias, tres en particular creo yo. Y obviamente hay algunas con las cuales Tolkien asocia a otros personajes y otras a otros diferentes, así como también con la visión de la Tierra Media en su totalidad. Entonces, en ese sentido creo que va a ser bastante interesante explorar cómo eso está presente también en la cultura, algo que Alejandro maneja muy bien, ya sea en videojuegos, como justamente lleva el nombre, la ponencia. Y también algunas referencias culturales de series, de películas, en donde se da esta dinámica y nos lleva a una reflexión muy particular sobre si los códigos éticos y los códigos que tenemos usualmente para entender el mundo se ajustan a esta visión o no. Bueno, eso es más o menos lo que vamos a ver en este dilema, que creo que emula también al dilema hamletiano del ser y el no ser, sino que acá más ligado a los videojuegos sobre disparar o no disparar. Ah, esta anécdota. Comenzamos con esta anécdota que fue la que de alguna manera inspiró el tema, ¿no? Les cuento, pues yo estaba en la casa de un amigo, de hecho es amigo mío porque somos padres de familia del mismo salón donde estudia mi hijo. Entonces su hijo y mi hijo trabajan, digo, estudian en el mismo salón en el colegio. Y yo estaba en su casa y el hijo de mi amigo estaba jugando, no recuerdo exactamente si era Call of Duty, pero digamos, algo similar a Call of Duty. Y mi amigo se fue por ahí a hacer algo y yo me quedé con el hijito de mi amigo, el compañero de mi hijo, y me dice, ¿quieres jugar, tío? Y yo, tío, nos dicen a todos, ¿no? ¿Quieres jugar, tío? Y yo, es que soy un cero a la izquierda en estos juegos, me dije, no, pero yo no sé, sí, mira, ven, acá está, con esto mueves esto, con esto mueves esto, este botón es para esto, me dio como 38 botones para aportar cosas distintas. Yo estaba perdidísimo. Y entonces empezó el juego, me decía, ya tú tienes que matarlos a ellos. Y yo, no sé si por las ganas de filosofar con el chivolo, o porque simplemente quería evadir el juego en el que me sentía tan incapacitado, y le digo, ¿pero por qué tengo que matarlo? Porque son los malos. ¿Y cómo sabes que son los malos? Ah, porque ellos han hecho tal cosa. Y a lo mejor ellos han hecho tal cosa por una razón buena. ¿Y cómo sabes que realmente han hecho eso? No, porque el jefe que nos está mandando a esta misión nos ha dicho eso. ¿Y tú cómo sabes que el jefe que nos ha mandado a esta misión nos está diciendo la verdad? Quizá el jefe que nos ha mandado a esta misión es el verdadero malo, y nos está engañando para que los matemos a ellos que a lo mejor no son malos. En todo caso, eso lo debería decidir, no sé, un poder judicial, ¿no? Entonces deberíamos, en todo caso, atraparlos y llevarlos a juicio, ¿no? Para que en el juicio se pueda determinar si realmente son los malos o no. No, ¿por qué los vas a matar así de frente porque alguien te dijo que eran malos? El chivo no quería jugar, ¿no? Ya no importa, tío, no juegues, ¿no? Y me libré de jugar. Pero se quedó pensando porque al rato me dijo, oye, tienes razón, tío, porque en la siguiente, hay una serie, ¿no? Como es una saga. En el siguiente capítulo justamente se descubre que el jefe era malo. Y se quedó así, palteadísimo, porque supuestamente cuando los chivolos juegan eso y creen que tienen que matar a los malos y ya, en el siguiente capítulo el descubrir que estaban trabajando para el verdadero villano es un boom, es el quiebre total del, ¿no? Del plot. Y yo la saqué en los cinco primeros minutos solo por pregar, ¿no? Y entonces dijo, sí, es cierto. En el siguiente capítulo se descubre que en realidad ese era el verdadero villano. Y se quedó así pensando, ¿no? Ya no importa, tío, ya no juegues. Y bueno, esa fue la anécdota. Y nos pusimos a discutir aquí con Alejandro y luego le invitamos a Branco, ¿no? Para filosofar un poco justamente al respecto. Y aparecieron estos dos, que ya no son parte de mi anécdota, aunque ahí el título dice anécdota, y esto lo va a explicar Alejandro. Bueno, como empezamos a ver el tema de los videojuegos y nos pareció interesante nombrarlo, está el caso de Undertale, ¿no? Que a pesar de ser un juego bastante moderno, tiene una dinámica bastante fuera de los mundos, que te permite vencer a todos los oponentes, hacer una misión normal, tradicional, que es la de matar, o hacer una versión pacifista, donde evades los ataques y el personaje se va ganando el cariño de los oponentes y los convierte en aliados. Y puedes terminar la historia de una manera totalmente pacífica. Es más, y lo que decía Francisco, me parece que es en Call of Duty, también se ha visto en otras franquicias de videojuegos, ¿no? En The Last of Us 2, que es una especie de juego de una especie de pandemia, pero de zombies, como si tuvieran costras así como crustáceos encima. En la secuela, en la parte 2, terminas descubriendo que las cosas no eran como te las presentaban, ¿no? Entonces, me parece importante comenzar por ahí, por esa reflexión que decía Francisco, ¿no? Que puede parecer como que nos queremos evadir de esas situaciones, ¿no? Pero en el fondo hay algo muy importante, ¿no? Que es el de la piedad, ¿no? En realidad, es cierto que en parte quería, ahí está el ejemplo Undertale, ¿verdad? En parte sí quería evadir el hecho de jugar algo en lo que no me sentía para nada hábil, pero en gran medida a mí siempre me ha preocupado ese tipo de mensajes que llegan en los juegos, sobre todo que juegan menores, ¿no? Porque ya cuando tienes 20, 30 años, no sé, puedes jugar lo que sea y tú ya tienes más o menos una escala de valores formada, ¿no? Pero cuando estás chiquillo, el juego es tu maestro, así quieras o no, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha impactado eso hasta el monopolio, hasta el monopolio. Es como que ganas a costa de arruinar a los demás, ¿no? Pero ahí en el juego que decía mucho más explícitamente violente era como que ¿por qué tienes que matarlo necesariamente? Pero creo que primero viene la presentación de Branco. No, yo creo que... Sí, sí, la voy a poner un poco más adelante para que hablemos también un poco de Tolki y de ahí a guiarme de él también para... Después viene lo de Branco. Bueno, entonces... Sí, este documental... De Michael Moore Hablaba sobre la violencia que se vivía en Estados Unidos, ¿no? Que muchos, tras un atentado en una universidad señalaban a Marilyn Manson por su música y, bueno, Michael Moore lo entrevista y él dice lo que es, ¿no? Dice, es muy fácil señalar a un músico y echarle la culpa de la violencia de un país cuando tu presidente está bombardeando un país ajeno, ¿no? Cuando los políticos hacen mil cosas por televisión y los periodistas lo transmiten y se vuelve algo común del día a día, ¿no? O sea, ¿cómo puedes echarle la culpa a alguien que exige ciertas mejoras, ¿no? Alguien que reclama por cómo está la sociedad, ¿no? Y obviar todo lo demás, todo el contexto de tu país. Y ahí fue cuando queríamos comenzar con El Señor de los Anillos. Exacto. Para muchos que han visto la película recuerden que hay un momento cuando están sin saber por dónde seguir en Moria y Frodo dice que por qué Bilbo no mató a Gollum, ¿no? Y Gandalf le dice, ¿no? De que esa piedad puede salvar el destino de muchos. Entonces, desde ahí Jack Tolkien está haciendo una pausa en su historia en su narración para llevarnos a esta a esa encrucijada, ¿no? De si realmente eres un héroe matando ¿no? Como pensaba Frodo o si realmente la piedad es el mejor camino. Es curioso que justamente esta misma palabra pity en inglés significa piedad pero también lástima en el sentido de que pucha, qué lástima, ¿no? Y así juega Gandalf con las palabras esto que, bueno sale en las minas de Moria en la película pero en el libro es muy, muy, muy anterior ¿no? Es cuando cuando están todavía en bolsón cerrado y están analizando el anillo, ¿no? Y le cuenta a Gandalf a Frodo todo el asunto y Frodo dice qué lástima ¿no? Qué lástima que no mató Bilbo a Frodo What a pity ¿no? What a pity que no mató Bilbo a Frodo y dice ¿Pity? A Gollum Justamente Ah, perdón a Gollum que no mató Bilbo a Gollum ¿no? Y Gandalf dice exactamente pity o sea fue gracias a la pity de Bilbo que todavía puede haber una esperanza ¿no? Es decir la piedad en ese sentido Justo estaba llegando Javier que estaba exponiendo y había hecho un pequeño spoiler sobre el tema que estamos tratando ahorita sobre la piedad ¿no? esta piedad pity que es como una lástima por un lado y una compasión por otro lado ¿no? Qué lástima que no lo mató lástima pues justamente esa lástima esa compasión que tuvo por Frodo por Gollum lo que puede darnos una esperanza ¿no? pero no es el único momento en el que se menciona esta piedad fíjense aquí que también es algo que felizmente Peter Jackson conservó en la película es un momento muy interesante ¿no? en donde se tiene Faramir y Sam están observando a un enemigo muerto a un sureño ¿no? a un Haradrim y y se preguntan ¿por qué? ¿no? ¿por qué estaba ahí? este enemigo no es alguien malo por naturaleza ¿no? este enemigo tiene un nombre tiene un lugar de origen tiene su su familia a lo mejor amaba a su esposa y a sus hijos y y qué qué mentiras lo habrán llevado por este camino en vez de seguir allí en su lugar con la gente que la amaba ¿no? o sea qué cosa tan fuerte puede haberlo llevado a ese camino pero es que realmente era malo o sea su corazón era malo era maligno por naturaleza no necesariamente pero tuvimos que matarlo porque es un enemigo de guerra ¿no? y una vez ahí no se ensañan con con el cuerpo ¿no? lo ven y sienten compasión con él a pesar de haberlo matado incluso es una es una es un contraste muy fuerte y aquí viene Branco sí bueno acá iba a comentarlo sobre lo de Bilbo lo voy a dejar si no para la parte de acá al final pero es algo muy consistente dentro de la obra de Tolkien esta situación justamente un acto humilde de salvar la vida o de perdonar en un momento lo que va a producir un efecto enorme que va a decir el destino de todos y además también es muy consistente el hecho de como vamos a ver después como un signo de aparente debilidad como es por qué no tuvo alguno podría ver o decirlo el coraje la valentía de acabar con el enemigo cuando pudo o con lo que él consideraba justamente un enemigo en ese momento y ese signo de debilidad se tenía convirtiendo de manera inversa en un símbolo de fortaleza y más bien de grandeza también en ese mismo aspecto entonces por eso yo había pensado en tres miradas a las piedades de la filosofía partiendo justamente la ética que se va a dar o que podemos encontrar en la obra de Tolkien y que está asociada con estos filósofos el primero de ellos es el que está en nuestra primera diapositiva la virtud aristotélica que justamente si ponemos una parte más de la presentación en la siguiente debe salir ahí la historia de una decadencia y los que la resisten que es una imagen entre el mundo que vivimos nosotros y el mundo en la tierra media aristóteles concebía la visión ética de la humanidad con esta historia de las edades es la idea de que veníamos de una edad de oro en la cual caminábamos junto a los dioses comenzamos con ellos más o menos de manera muy similar a la idea que tenían los griegos la idea de Tolkien de que un inicio teníamos a Valinor teníamos a los elfos que nacían y que iban a reunirse con ellos y que dialogaban con estas criaturas angélicas de gran poder los Valar los Einur o los Mayar mejor dicho y así los Einur perdón ahí la gramática efectivamente tenemos todo esto y poco a poco empieza la humanidad a pasar de la edad dorada a una edad ya de plata a una edad de bronce y podríamos hacer una distinción en diferentes aspectos pero que entra en una decadencia y eso lo podemos ver también en la Tierra Media porque vienen los problemas viene la desobediencia de parte de la raza de los elfos los conflictos con los hombres y lo vemos representado en varios elementos como por ejemplo que al final de la Tierra Media o de la tercera del Sol mejor dicho al final de la historia que tenemos en la Tierra Media ya ni siquiera que los Valar caminaban por el mundo sino ni siquiera los elfos los elfos se van del mundo parten en los puertos grises y llega a un destino donde ya la humanidad hereda un poco la Tierra en ese sentido y también se puede reflejar en otro elemento que me parece muy interesante todos conocemos el árbol blanco de Minas Tirith este árbol que no da ya no dio fruto o no daba las flores no surgían que justamente es una imagen muy bonita ahí en la película y que es un fruto o es descendiente del árbol que existía en Númenor en la segunda edad del Sol que era como la imagen de la Atlántida una época gloriosa de los seres humanos que ya se perdió por culpa también de las rebeliones los conflictos y que a su vez este árbol es fruto también del árbol que existía en Valinor que era el más espléndido o los más espléndidos junto porque eran dos árboles y que fueron pues vilmente destruidos por el gran antagonista de la historia y que vemos entonces como pasamos de una decadencia y de una repetición cíclica de la historia que poco a poco se hace más pobre menos luminosa pero que a su vez también entraña un elemento muy importante que lo vamos a ver poco más adelante entonces la virtud de los personajes está en a pesar de esa caída por parte del tiempo y este avance que hace que cada vez deje de brillar la humanidad ellos sigan manteniendo los valores sigan manteniendo esa búsqueda por encontrar el bien y la piedad es un elemento clave en ese sentido en la idea justamente de poder perseverar como algo que si bien ya no va a alcanzar la grandeza de antes si es muy importante para todos y forma parte de la historia por lo tanto es necesario ese tránsito para que luego todo se reúna en una renovación pero que claro quiero dejar más o menos en claro que esta renovación no es algo propiamente aristotélico sino algo posterior que podemos asociar con otra visión espiritual y que vamos a llegar a ella pero antes vamos a encontrar una visión más de la ética que es la siguiente en ese sentido viendo siendo autor vemos al superhombre de Nietzsche con esta idea que se contrapone más bien y es un poco más oscura en cuanto a la ética y a la visión de la piedad y acá yo lo quería ver ejemplificado en dos personajes antagónicos también similares que son Saruman y Gandalf en ese caso el primero que tiene la misión más importante como mago dentro de la Tierra Media y que es reemplazado en un momento en que Gandalf adquiere una dignidad mayor por haber entregado su vida en el momento en que resurge como Gandalf el blanco y en ese sentido para Nietzsche entonces la piedad es un elemento de debilidad como he mencionado la piedad es importante pero solo justamente en la medida que la vitalidad está por sobre todos los elementos es decir hay que ganarse de alguna manera una cierta compasión para Nietzsche y la debilidad pues en términos físicos en términos de poder es para Nietzsche algo insípido algo desagradable la pasión siempre está por sobre la ternura y todos esos elementos entonces en esta línea me parece interesante remarcar como como segundo elemento el poder es algo etéreo que se materializa en Tolkien y es muy interesante porque el poder está materializado con dos elementos claves en toda la literatura en toda su obra en primer lugar los silmarils elementos que materializan el poder vital de la Tierra Media y que son aquellos elementos los que le dan nombre a todo el silmarilión de ahí viene la querella de los silmariles si no me equivoco la traducción que se hace el conflicto que tenemos a partir de estas joyas y entonces esto se ve repetido en el anillo que justamente es el que materializa el poder oscuro de Sauron y por el cual se realiza todo este este encuentro definitivo por el cual se quiere evitar el retorno de este personaje oscuro y que finalmente ejerce su su influencia a través de él entonces esta influencia esta idea de la persuasión que el poder otorga es muy interesante porque nos da cuenta como el poder también tiene un carácter en términos de materialización en términos espirituales en ese sentido Saruman cree fehacientemente que el poder es algo que va a llevar a la tierra media a una situación más óptima diferente obviamente hay una cuota de soberbia escondida claramente de todas maneras pero de alguna forma él piensa que el orden que va a expresar el poder restricionar la libertad y que le va a otorgar el señor oscuro es mejor que dejar en libertad y que de alguna manera permitir que todo suceda libremente que suceda justamente por incertie de los demás él siente esa necesidad de imponerse para traer un orden pero que obviamente en la cuota de poder está la idea justamente del control mientras que por otro lado Gandalf busca más bien la libertad busca justamente que sean libres todas las personas que sean libres todos los habitantes de la tierra media y por eso finalmente es que velará por la salud por el bienestar de todos y en general de todo ello y se antepone entonces empezamos a ver dos lógicas diferentes una lógica del mundo una lógica en el cual el poder y el control es justamente aquello que nos permite convivir y una lógica más espiritual en la cual la libertad es posibilidad también de amor y por lo tanto deja una espontaneidad a los seres humanos que se corre el riesgo también del descontrol y de todo lo demás porque en el fondo la crítica la decadencia también que sea con el paso del tiempo está ligada a todo ello entonces en ese sentido entre estas dos lógicas una lógica en la que la debilidad como dice Nietzsche es algo que no debe darse sino que tenemos que ser viriles fuertes poderosos para poder lograr nuestros objetivos versus una lógica de ser libre de ser compasivo de dejarse vulnerar por el otro o por la otra persona y llegamos a la última visión ética que creo que es la más importante en este caso es la visión del rostro y del otro de la alteridad según Levinas y que está representada en que la salvación de la humanidad esté en manos de los humildes esto esta idea marcada de debilidad es la idea justamente de que la debilidad como tal puede ser una fortaleza en la medida que esa debilidad y esa compasión ahí la presentación creo que sea está presentando toda tu pantalla muy bien este en ese sentido es algo muy importante porque por ejemplo Gandalf no puede Gandalf siendo tan poderoso es inútil en términos del estatus que tiene la Tierra Media es inútil porque él se da cuenta que si el anillo cae en su mano va a que ser corrompido va a ser jalado porque sabe todo lo que puede llegar a ser con el anillo si Frodo sentía poder teniendo el anillo imagínense un personaje que se supone que está prácticamente a la altura de Sauron porque también es un maillard Gandalf en este caso entonces solamente alguien lo suficientemente humilde como un hobbit como un humano chiquito en este caso que incluso literalmente está representado en su baja estatura es capaz de poder portar el anillo a un precio muy alto definitivamente pero que es su humildad y su sencillez lo que finalmente va a permitir que se resuelva el destino de la humanidad y ahí nuevamente hace una conexión con el inicio es la humildad también y la apiedad que presenta Bilbo lo que le va a permitir luego en el desenlace ya de toda la historia va a permitir que el mismo mal se autodestruya como es una premisa principal de Tolkien o esencial él no piensa que el mal se debe combatir con violencia porque si buscamos utilizar el poder para destruir el mal de manera activa lo que va a pasar es que vamos a recurrir a esa idea esa lógica de que el poder es el que tiene que imponerse sobre alguien para poder actuar no lo que hay que hacer es resistirse al mal es la visión de Tolkien y en esa resistencia el mal se autodestruye el mal se sabotea a sí mismo y por eso vemos el desenlace que ocurre en la última parte de los libros y del señor de los anillos de que es el mismo volum en un conflicto con Frodo el que produce la destrucción del anillo queriendo recuperarlo es justamente esta idea que también se ilustrae me gustó mucho en la serie Locke en el segundo la he visto de que Locke es un personaje traicionero por lo tanto cuando se reúnen todos se traicionan uno a otro entonces terminan saboteándose y no puede haber una empresa no puede haber un poder maligno que logre un imperio porque ni bien uno llega al poder el que está abajo lo va a querer destruir y va a querer tomar y luego el que está abajo y así es un conflicto constante donde todos se meten cabe y bueno ese es donde finalmente se deja lucir como la lógica del amor la iluminación o del rostro de la piedad es lo que permite la salvación del ser humano y no es una salvación en términos materiales no es que seguimos existiendo es una lógica en términos de vamos a seguir resistiendo en nuestra humanidad seguir siendo humanos seguir siendo buenos éticos y piadosos en ese sentido que también mencionaba Francisco Inicio yo hablaba acá una buena parte para plantear esta línea si quisiera saber también si hay alguna observación o alguna idea sobre esto para asociarla en base a lo que ustedes han presentado Alejandro y Francisco o pasamos ahora justamente lo de Alejandro es lo que viene aquí porque digamos la aplicación en distintos un montón de distintas referencias pop tanto de películas como series manga hay todo un poco ahí Alejandro yo voy a ir pasando ok y Alejandro va a ir mencionando con Branco con Francisco pues nos pusimos a pensar también en qué ejemplos podíamos darles qué referencias podían ser tanto para los más jóvenes como para los mayores como nosotros y lo primero que salió fue lo de Darth Vader pero empezamos a distinguir que habían dos situaciones diferentes la de la redención al sacrificarse y la del cambio permaneciendo vivo y Star Wars por ejemplo es un excelente un excelente ejemplo Darth Vader esta parte va a salir llena de spoilers así que están advertidos hay spoilers y no me voy a cortar por nada hay spoilers de un montón de películas de hace 30 años no se preocupe Darth Vader se enfrenta a su hijo y en un momento el hijo logra vencerlo y se da cuenta de que está siguiendo el mismo camino oscuro que es lo mismo que dice Branco él consigue el poder y se da cuenta inmediatamente que va a caer en la misma situación y decide soltarlo y esto luego lo analizan más adelante en Star Wars en una de las series y lo intentan mostrar como si fuera una situación dualista entre que el bien y el mal se tienen que unir y tiene que haber una especie de equilibrio y no es tan así es más bien como que esa fuerza ese poder debe ser controlado y convertido en una especie de ambición una especie de empuje para ayudar también a ese lado no vulnerable sino pasivo y encontrar un equilibrio completamente distinto del que pintan Star Wars el siguiente por favor ese es un ejemplo muy claro en la serie cuando hay un Jedi que está con miedo y en un momento está incluso dispuesto a matar una criatura indefensa hasta que se da cuenta que el motivo por el que se le acercan es porque sienten su miedo y él tiene que admitir que el violento es él entonces guarda su espada y todo se calma en Stranger Things también hemos visto este ejemplo Once tranquilamente puede huir ayudar a esta familiar pero tiene esa visión de que sus amigos están en peligro y en vez de seguir aprovechando su poder seguir abusando de él decide poner por encima a sus amigos y el amor que les tiene otro ejemplo muy bueno es en la leyenda de Ant todos le dicen que él como el héroe tiene que acabar con el villano porque si no el villano va a destruir todo el mundo la típica es un cliché pero él está en contra de matarlo porque sus principios sus valores le dicen que no es lo correcto hasta que finalmente en el último momento de manera desesperada encuentra cómo detenerlo sin matarlo lo mismo pasa en la continuación en la leyenda de Korra Korra ve cuatro enemigos diferentes a lo largo de la serie con posturas muy radicales y a pesar de que los derrota es fiadosa con ellos no permite que mueran es más aprende de ellos y disminuye el discurso que ellos tienen y lo adapta a la realidad sin lastimar a otros otro ejemplo clásico es de X-Men no sé si han visto esa serie de los ochentas noventas hay un capítulo en el que Wolverine Gambito y Rogue van de vacaciones encuentran este monasterio y la gente del pueblo tiene miedo por la apariencia de este mutante al final todos se salvan y Wolverine le reclama no le dice mira lo que ha pasado y el otro le dice pero no es tan importante le dice la gente cambió la gente ya no me mira con miedo la gente ha cambiado su perspectiva todas las vidas se salvaron lo que se quemó fue una propiedad que se puede volver a levantar y hace que Wolverine empiece a cambiar como personaje en la serie Shaman King es otra serie que ahorita está haciendo un remake y donde se pone por ejemplo en tema de debate si realmente hay algo peor que asesinar a otro que impedirle que tenga una oportunidad de mejorar de cambiar el siguiente por favor Naruto para muchos también es un ejemplo clásico de digamos cambiar la manera de pensar del enemigo y convencerlo de que hay una posibilidad de cambio y que no es con violencia te ve tu chat te ve tu chat en Samurai X hay algo muy interesante hay una visión bastante más oriental de tipo ya medio budista donde se usa una espada sin filo una sakabato pero que tiene una profundidad un poco mayor que es justamente de cómo se empieza a ver todo este cambio en el animeji que pasa de ser uso una espada para defender mi razón a uso una espada para defender a otros y la violencia baja drásticamente y la idea del guerrero honorable también cambia ya no es un asesino la siguiente por ejemplo es Saint Seiya para muchos recordarán que el caballero dragón negro sacrifica su vida cuando empieza a entrar en duda sobre si tus ideas de la vida son las correctas y se sacrifica eso también es bastante oriental en muchas series japonesas animadas se habla sobre Avaloksevara no intento pronunciarlo bien porque sé que no lo voy a lograr pero es esta figura de un buda que en vez de lograr la iluminación decide sacrificarse y desarrolla mil brazos para ayudar a la humanidad y aunque en los animes lo suelen poner como si fuera una técnica para matar en realidad es todo lo opuesto en la filosofía oriental si es que se puede decir que hay alguna filosofía oriental en Spiderman el ejemplo clásico con un gran poder hay una gran responsabilidad y se ha visto a lo largo de todas las series de todas las películas en las que Peter tiene que sacrificarse porque él tiene el poder para cambiar la situación de muchos a pesar de su sacrificio y de perder toda su vida porque sabe que cuando no lo hace puede perder a alguien tan importante como el Tío Ben otra serie que está ahorita todavía produciéndose es la de Boku no Hero mi Academia de Héroes en la que el protagonista se ve entre la espada y la pared tiene que decidir si matar al malo o salvarlo o intentar ayudarlo y finalmente consigue un mayor poder justamente porque decide protegerlo en cómo entrenar a tu dragón y en Enchufe TV también se avisa lo mismo cómo te acercas a una bestia y demuestras que no es una bestia que la bestia eres tú por ser violento para no irnos tampoco a algo tan fantasioso en la lista de Schindler está esta escena tan trágica del final cuando Schindler se da cuenta de que todavía tiene un auto todavía tiene propiedades y se da cuenta que ha podido salvar incluso más vidas a costa de su familia y todo lo que tiene pero siempre se ve el sacrificio en el líder de la justicia también Batman en vez de matar a un enemigo decide acompañarlo en sus últimos momentos igual es lo mismo que pasa con Frodo Meagle y Sam Sam le reclama ¿por qué quiere creer en Volum? y él le dice porque yo estoy en la misma situación que él si yo caigo no habrá alguien que me dé la mano no habrá piedad para mí y la hay por eso es que Sam le da la mano en el volcán Demon 2 es otro buen ejemplo está este muchacho que es malo y ha decidido cambiar todos los buenos están en peligro y él se quiere sacrificar y al momento en que su amigo le dice que no vale la pena sacrificarse porque tiene que redimirse primero es que consigue un mayor poder mi última referencia Kung Fu Panda la recomiendo es cortita Mono antes de ser un héroe es un bandido y acá voy con la crítica en la siguiente diapositiva nosotros vemos esos ejemplos pero viene este problema de facilismo al momento de presentarlo cuando hay esta especie de redención por el sacrificio inmediato no hay realmente un cambio en el personaje no hay una redención no hay algún intento por redimir por mejorar lo que ha hecho todos los personajes que vemos en pantalla matan y luego a última hora se arrepienten se sacrifican y ya son buenos y no debe ser así lo mismo pasa con la idea de los políticos tantos políticos que han hecho mil cosas malas han encubrido cosas han robado pero cuando mueren son buenos porque ya eran viejitos porque ya se murieron y no debe de ser así es un planteamiento muy facilista en mi parecer no muestra una verdadera piedad y cada vez hay más historias de violencia y de morbo innecesario y la gente está dispuesta a verlas a consumirlas porque realmente la gente se ha vuelto violenta y tiene que aprender a desconectarse de ese tipo de ejemplos ya para terminar el combate de Angamos se celebró a comienzos de este mes y creo que es un excelente ejemplo Miguel Grau en lo posible después de vencer digamos al navío contrario intentaba pues proteger y salvaguardar las vidas que pudiera eso es la verdadera piedad es darle una oportunidad entonces cuando ustedes estén detrás de un arma apuntando a cualquiera piensen bien a quien le están apuntando porque es un disparo que puede regresar hacia ustedes es un arma de doble filo Francisco no sé si tú quieres hacer algún comentario más estaba muteado estaba muteado veo que están haciendo cositas están diciendo cositas muy interesantes en en el chat ¿no? por un lado decía Carlos hace un momento que las técnicas para matar evolucionaron en técnicas de submisión como el Aikido las mismas artes marciales van incorporando el tema de la piedad de alguna manera ¿no? luego por aquí decía Diana Carbonina que eso no pasó con Snape parece que en Snape sí hay un proceso más más profundo no sabría decirlo yo porque no soy no tengo mayor conocimiento de Harry Potter Alicia estaba comentando que hoy le pasaron fotos de una fiesta infantil basada en el juego del calamar así de mal estamos yo creo que podemos ver ahí un poquito también la cuestión que hablamos de los ciclos y cómo entramos en una cierta decadencia en cómo vemos las cosas y en cierto sentido es algo que también corresponde con los actos humanos es decir después de vivir algo como la segunda guerra mundial como decía algún filósofo es muy difícil creer en los valores que pregonamos antiguamente sobre todo los que lo han vivido directamente y han visto en aparecernos esos ideales que justamente ya se vuelve cada vez más heroico algo tan sencillo como creer en algo como el amor en algo como la esperanza en algo como que pueda haber un bien común para todas las personas y creo que en ese sentido bueno por ejemplo el caso del juego del calamar que lo mencionaste ahí un poco Alejandro tiene connotaciones interesantes y críticas interesantes pero también a veces sí noto que se pierde un poco en la banalización que tenemos en la actualidad justamente porque si bien refleja algo real por otro lado también ya estamos en una especie de situación en donde lo paródico o la misma realidad cultural calza pero muchas veces hace que no se tome la importancia de lo que puede haberse un mensaje por ejemplo contra lo que son los sistemas y las maneras en las cuales vivimos o viven ciertas sociedades yo por ejemplo puedo comentar ahí sobre el caso del pueblo de calamar imagino que muchos lo han visto ahí tenemos un personaje que al final del juego después de haber llegado al último momento voy a tratar sin hacer mucho spoiler pero no quiere o siente que no puede cobrar el dinero que ha ganado porque simplemente ha perdido su humanidad o ha perdido algo sin tener su humanidad en el proceso o sea obtener todo el dinero que necesitas después de haber visto o de haber perdido a alguien que tú quieres y haber visto morir de manera terrible a muchas personas para obtener ese dinero lo sientes justamente que como mencionaba en este caso Alejandro no es un disparo pero haber indirectamente o simbólicamente disparado a otro también no mató solamente a alguien sino también se mató a sí mismo en un aspecto y en ese sentido bueno el caso también de eso refleja una realidad que tengo entendido es muy fuerte en Corea del Sur o sea en Corea del Sur la cantidad de personas que viven endeudadas y con deudas astronómicas es enorme entonces sí está tratando algo pero sí es cierto que por ejemplo en nuestra sensibilidad actual he visto cómo se ha banalizado mucho de esta serie y claro tenemos trendings en Instagram que es para jugar como si fuese uno de los juegos de ahí otras cosas que en algunos casos pueden de alguna manera también llevar a perder la perspectiva de que esto se supone es una crítica a la sociedad y estamos haciendo como que bromas en función a eso entonces espero que no se pierda el mensaje en ese camino pero sí es cierto que tendemos mucho a estamos en el mundo de los memes entonces pueden ser importantes pero claro hay que tomar en cuenta que en todo caso tomar conciencia que lo paródico tiene como el caso Terry Pratchett que lo ilustra muy bien un carácter muy poderoso pero si vamos a tomarlo como un mero chiste ahí sí estamos en un problema no podemos decaer a esa concepción tan simplona de lo que puede ser la comedia o de lo que puede ser una broma por así decir es interesante esto que dice Gerald o Mithril tiene sus cosas dice la del juego del calamar sin hacer spoiler definitivamente no es para niños pero ellos son los que saben más de la serie ¿no? porque muchas veces lamentablemente en la familia es más cómodo tener al niño sentado en el televisor o consultado para que esté ahí tranquilo ¿no? y no sabemos todo lo que está absorbiendo y definitivamente hay muchas muchas cosas que parece que tienen una estética que parece para niños pero que no lo son en absoluto ¿no? como típicamente dibujos animados ah está viendo dibujos animados entonces debe ser para niños ¿no? y hay un montón de dibujos animados que son para adultos incluso pornográficos ¿no? entonces ¿qué está viendo tu hijita? ah está viendo dibujos animados bacán está viendo henday qué sé yo entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso ¿no? ahora para mayores no necesariamente porque sea algo malo sino porque justamente el mayor puede filtrar ¿no? como dice Branco y ver cuál es el sentido de la parodia y aprovecharlo aprovechable entonces sí puede ser puede ser interesante revisarlo Samurai Kenshin también la hoja inversa para no matar Carla de la Molina dice creo que la misma sociedad banaliza la violencia porque quienes están más expuestos lo toman así para superarlo y Gérald dice a veces pienso que solo lo saben porque todo el mundo habla pero no han visto sí puede ser también ¿no? a veces lo que hacen es ver un extracto solo para entender el meme también ¿no? Link de Frost amigo Lumplis Alejandro restricción para no ver este tipo de series bueno las restricciones son un saludo a la bandera ¿no? se ponen ahí tu cuadradito mayores de no sé qué pero quién sabe y los mismos videojuegos los mismos videojuegos que traen mayores de 18 ¿quién los juega? ¿mayores de 18? ¡ah! los juegan de 10 11, 12 años ¿no? y son juegos que tienen la etiqueta mayores de 18 parece que los papás no se animan a ver la contraportada del juego y simplemente ¡ah! ¿qué quieres comprarte? este toma y ya está ¿no? y atrás de la portada dice mayores de 18 y el chivólogo tiene 11 ¿no? así es lo paródico y el mundo de los memes se ha puesto de modo el meme evil be like a eso no lo conozco es un poco traumatizante si lo ve un pequeño un preadolescente de hecho hay un montón de cosas que son traumatizantes pero ahora si tú estás expuesto a una y otra y otra y otra y otra cosa que supuestamente es traumatizante puede que sea traumatizante la primera la segunda la tercera vez después viene el momento en que te desensibilizas ante lo que es traumatizante y eso puede ser aún peor porque ahí viene la banalización y la decadencia y la degradación de tu sensibilidad ¿no? tu psique se protege de ese trauma y se vuelve insensible más bien o sea es peor y quienes se encuentran menos expuestos son indolentes exacto justo ahí está el asunto de lo que decía Carla ¿ves? se encuentran menos expuestos son indolentes porque cada vez uno vive más mirando a su ombligo bajando la capacidad de empatía ah es otro caso no es como que yo no me enteré yo no lo vi no me importa ¿no? y es como cuando éramos niños y nos colábamos a ver las pelis de terror de Ornestres y de Chucky ¿no? y luego estabas teniendo pesadillas en la noche viendo Ninja Scroll dice Marco no conozco a Ninja Scroll casi no hay empatía en ese tipo de series dice Jan bien este canal 4 viendo Cobra a las 8 de la mañana en los 80 ok en el Señor de los Anillos dice Javier que estuvo con nosotros más temprano hay un desarrollo bélico de los héroes comienzan huyendo prosiguen combatiendo en defensa después el combate pasa a ser ofensivo sí ofensivo pero ofensivo en bluff ¿no? y finalmente es restaurador del bien previamente perdido pero no por lucha sino por una eucatástrofe al final ¿no? en ese sentido la batalla que tienen a las puertas de Mordor no está planeada para que ganen bélicamente sino para hacer la cuartada y la discusión para que puedan ellos conseguirlo o sea si Frodo y Sam no llegan a Estudio Anillo todos los que estaban sabían que tenían un final de todas maneras ok ok ayer una niña de 8 años dice Alicia jugaba jugaba en el parque con otros 2 niños y un adulto y ella les decía hay que jugar el juego al calamar yo creo que eso eso también quería comentar lo que mencionas es interesante porque creo que está alimentado por una cultura y la competencia a veces muy exacerbada que tenemos el día de hoy ¿no? eso de tengo que ganarle a todos y tengo que escalar justamente por sobre todo los demás que exacerba una violencia que parte desde el hecho de yo quedarme con lo que tú puedes obtener por eso mismo y eso está ligado también definitivamente a una cuestión de una exacerbación de lo económico ¿no? vamos a hacer productos consumibles que justamente sean como en este caso lo dejo que llamar entonces se hace algo pop que no es de por sí malo pero se filtra a espacios en donde justamente ya no hay a lo mejor una madurez porque yo me imagino que los niños que dicen esto probablemente no tienen la mínima conciencia de lo que implica de lo que representa esta serie y ese juego ¿no? pero claro se hace algo divertido algo para que todos consumamos menores y mayores y ahí pues vienen un poco los problemas que tú también mencionabas qué interesante lo que dice Carla no toda la violencia genera indolencia la novela escuela de la calle pirañitas ayudaba a acercarte más a una realidad que convivía contigo en los 90 y hacía reflexionar sobre las condiciones de vida que tienes en comparación con lo que pidas ver en la tele claro la violencia es un elemento y hay varias formas de incluir ese elemento en la obra ¿no? la competitividad yo vi el resumen del calamar yo leí el calamar en Wikipedia ¿no? es interesante porque iba a comentar que justamente la idea la idea de una sociedad es que nosotros renunciamos como dice si no me equivoco es Hobbes el que lo plantea renunciamos a la violencia y a la venganza física para que eso sea sublimado a través de la ley o sea yo tengo alguien que me ampara y que justamente permite un proceso en el cual se administra justicia de una manera más civilizada ¿no? pero en la medida que también entra en crisis lo político es que explota las situaciones de la índole de represalias o de una ley pues que finalmente puede hasta fomentar la violencia en la medida que se utiliza de manera inapropiada y aquí nuestro amigo economista que nos dio una ponencia hace un par de horas dice la cooperación también es un elemento clave en lo económico Alvin Roth premio Nobel 2012 cooperar para competir Erics Ruiz ha escrito esto ah yo quería hacer una acotación hace un rato éramos 42 participantes me había acordado la respuesta última a la vida del universo y lo demás bueno tenemos esta cita de Oscar Wilde destruimos siempre aquello que más amamos en campo abierto o en una emboscada algunos con la ligereza del cariño otros con la dureza de la palabra los cobardes destruyen con un beso los valientes destruyen con la espada pero igual destruyen Oscar Wilde balada de la cárcel de Rubin ok esta es la última diapositiva este tío Alejandro hacer un comentario tío tío Alejandro que ha visto un capítulo de Juega la Marra blanca sí un capítulo nomás era una traducción la que hice ya este tío tío este Alejandro muchas gracias por la presentación y sí en el primer capítulo no necesitaba ver tanta gente no necesitaba ver tanta gente muerta aunque a veces en algunos momentos me tapaba los ojos pero es importante ver tanta gente muerta porque porque luego piensas esas cosas y hay una enfermedad que no me acuerdo como se llama que trata de eso pero no sé gracias yo creo que como decía como decía Francisco el final es de tanta violencia termina resultándote normal cuando es el día al día ¿no? y ahí viene un problema que luego te vuelves indiferente ¿no? los médicos por ejemplo siempre están expuestos a esto los policías también no es una excusa para que para que actúen como actúan de manera tan fría pero tienen que hacerse un tratamiento no tienen que ir a un psicólogo y ver qué tanta violencia están absorbiendo ellos también ¿no? en una conversación una comida con amigos médicos este yo no soy médico soy biólogo pero bueno tengo amigos médicos y este hacían bromas bromas así bien pesadas este sobre pacientes reales ¿ok? pacientes reales incluso que había este uno que había muerto me parece y jajaja y hacían una broma y yo me quedé así como que hey wait o sea no es un o sea no es como que estás contando un chiste ¿no? o sea estás hablando de alguien que realmente murió y que y que era tu paciente mañana o sea ¿de qué estamos hablando? y la respuesta casi justificación de este médico fue no es que si te tomas si ¿cómo se puede decir? si te enlaces afectivamente no vas a sobrevivir psicológicamente ¿no? entonces era una justificación yo lo tomé como una justificación me puse a discutir en ese momento a pesar de que yo soy muy discutidor porque no era él propiamente mi amigo era un amigo de mi amigo entonces este como que ya no quise meter mucho rollo y y además el tema pasó muy tangencialmente y pasamos a otra cosa pero yo creo que es una justificación ¿no? no es necesario ir de un extremo al otro ¿no? o sea para si bien es cierto el ligarte efectivamente ¿no? y para eso les recomiendo el libro El Cansancio de los Buenos ¿ok? El Cansancio de los Buenos habla justamente de ese desgaste emocional de las personas que trabajan con personas tipo sacerdotes médicos y este maestros ¿no? y y es muy muy bueno y tiene al final un testimonio de Víctor Frank si lo conocen de logoterapia el que estuvo en el campo de concentración bueno en fin y y esto es cierto ¿no? hay un desgaste psicológico en el médico en el maestro en el sacerdote también pero pero no no es una justificación para que luego bloqueemos de tal manera que nos desensibilicemos al otro extremo ¿no? es muy difícil mantener esa esa muñeca ese equilibrio porque al final igual vamos a trabajar con personas y si tú te desensibilizas y vas a trabajar con personas fatal fracasas en tu misión bueno ahora el desgaste depende de la persona pero también de su entorno ¿no? y de y de cómo esa y de cómo esa persona valora el equilibrio que menciona ¿no? cómo valora la necesidad de encontrar ese equilibrio yo trabajé un tiempo en un centro municipal de salud y de casos en demuna bueno uff en fin tenemos y qué recursos tiene y qué recursos tiene exacto por eso es bueno en sociedad tratar de difundir recursos ¿no? difundir recursos y que lleguen a las personas que no la salud mental es algo que está muy descuidado creo que a propósito también de lo que mencionan justamente la cuestión de la supervivencia ¿no? y se da esta dinámica en un momento que mencionaba entre que hay que pensar qué es lo que realmente queremos o qué misión tenemos de la supervivencia ¿queremos sobrevivir físicamente como humanidad o queremos sobrevivir de manera vacía como zombies que está muy muy de moda la imagen y creo que no es por gusto porque representa el sentir cultural de nuestra época y es justamente yo creo que esa es la pregunta que está en Tolkien que también te saca o sea alguien que vive todo eso cómo quieres subsistir cómo quieres seguir viviendo como alguien que está en cuerpo presente pero con el espíritu ya acabado mutilado por todo ello o alguien que puede incluso y esa es la imagen que finalmente se da en la actividad y que puede darse en imagen cristiana es perder la vida física pero espiritualmente seguir existiendo en el sentido de los valores y todo eso ¿no? entonces en una situación a veces extremas llegamos a esas ideas no nos toca directamente pero situaciones de guerras ve todo eso no es como casi y en un punto tan radical a veces muchos tienen a justificar cualquier acción porque si no desaparecemos pero yo creo que ahí viene la pregunta y que también está expresada en Tolkien es ¿qué es mejor? ¿desaparecer siendo humanos o subsistir siendo una sombra de lo que alguna vez fuimos? no es una pregunta fácil pero creo que eso decide el destino de cada uno de nosotros y de toda la humanidad en muchos momentos y quizás la trampa más sutil es el ejercer la violencia contra el violento porque se lo merece ¿no? es decir al final ese que sufrió violencia y que se desquita con violencia se convierte en el violento y la sociedad quiere castigar a ese violento ejerciendo violencia contra él y se cierra el círculo maldito ¿no? de la violencia y no solo es un círculo es una espiral ¿no? se hace cada vez peor entonces y si alguien aboga por el violento para que no se ejerza violencia con él es un cómplice es un encubridor es un etcétera ¿no? y es uno que se alía con el criminal con el violento incluso con el violador con el asesino con el ¿no? entonces uno dice ey ese hombre de repente está enfermo hombre o mujer digo hombre por decir en general esa persona quizás está enferma quizás ha tenido quizás en vez de ir a en vez de matarlo en vez de exacerbar que se iba a la pena de muerte lo que hay que hacer es ayudarlo ayudarlo y lo veíamos en el saneamiento de la comarca ¿no? ayudar al oso pero deberíamos destruirlo ¿no has entendido Pippin? ¿no? él es una víctima de su propia estupidez ¿no? y así también el violento muchas veces es víctima de su propia historia de violencia ¿no? y ponerse un poco no de su parte en el sentido del crimen cometido sino de su parte como persona que ha caído tan bajo ¿no? es muy incomprendido en nuestra sociedad que busca revanchas nada más ¿no? es más Branco creo que lo mencionó en las primeras conversaciones que tuvimos sobre el facilismo de la idea del bien común del bien mayor ¿no? lo que decían acá algunos es sacrificar a uno para salvar a varios ¿no? ¿cómo encubre ese facilismo toda una filosofía violenta detrás ¿no? es que no si hubieran matado por ejemplo a Voldemort todos se hubieran salvado en la historia de Harry Potter y no es así ¿no? no puedes quitarle la vida a alguien ¿no? con la idea de defender a otros y fíjense que esto está retratado eso está retratado en algo muy real que no es ya una historia de ficción es la historia de la amistad de Albert Camus y Jean-Paul Sartre los filósofos Sartre justamente exencialista llegó a justificar el régimen de la Unión Soviética porque creía de que esta idea de bien incluso ¿a qué punto podía llegar a pervertirse los valores? esta idea de bien que podía instaurarse a través de un estado totalitario o de un estado que tenga ese tipo de acciones podía llevar a la humanidad a un estadio más perfecto un estadio mejor y ahí es donde Camus amigo suyo tuvo que romper con él le dijo el verdadero exencialista es el que nunca va a justificar un crimen de lógica así irracional que es tan prácticamente como los campos que vivimos en Alemania que sistemáticamente radicas un grupo para poder supuestamente encumbrar a otro y beneficiar una libertad eso es completamente absurdo ¿no? pero fíjense el drama de dos filósofos que tenían una visión en un inicio muy similar tomaban dos caminos distintos porque justamente como bien has dicho tú Alejandro no puede permitirse una cosa así no es contradictorio que alguien que defina la libertad termina prefiriendo la libertad de un grupo y que bueno finalmente está muy retratado también en Orwell todos los animales son iguales pero algunos son más iguales que otros más iguales que otros hay algo que me pasó aquí Adri por error me lo pasó por privado pero entiendo que es para todo el grupo dice es un método de autodefensa cuando ves violencia en el día a día o enfrentar muerte día a día es muy fácil decirlo claro no sé si se refiere al asunto de banalizar o al asunto de ejercer violencia contra el violento pero es médico es médico ella es médico claro ella ha estado bastante expuesta también a eso es difícil pero es importante encontrar ese equilibrio en todo caso Carla dice cuando en algunas sociedades eliminan a esa persona para proteger a los demás a veces no es necesario y cada vez menos creo yo a medida que va evolucionando las sociedades es cada vez menos necesario eliminar a la persona para proteger a los demás y ah sí lo puse en público luego Erick dice es un reto identificar el reto es identificar a las víctimas lo que pasa es que es fácil tener es fácil tener empatía con las víctimas lo difícil es tener empatía empatía en cuanto a la en cuanto a persona con el victimario y por eso es que se cierra el círculo de violencia porque el victimario como es el que hizo el mal se convierte en el que es malo y pasar de aquel que hizo el mal a aquel que es malo es una trampa muy sutil que nos deshumaniza este hizo el mal ok pero no es que es malo entonces no es que tiene que ponerse en una etiqueta a un costado y todos contra él y hay que matarlo o hay que hacerle no es una persona que hizo el mal ¿no? entonces es muy difícil es muy difícil empatizar con eso ¿no? con ese núcleo personal es muy fácil también después de etiquetar al otro como malo tú etiquetarte como el bueno porque eres muy diferente exacto porque porque identifiqué al malo y estoy contra él por tanto yo soy el bueno ¿no? en fin el individuo decide correr con las consecuencias cuando decide actuar eso sí o sea las penas tienen que estar ¿no? a ver salteo algo porque ya ya este el dilema de la pena de muerte sí realmente una pena yo quería mencionar también algo breve que es este creo que el perdón es lo único que puede romper ese ciclo filosóficamente hablando incluso porque el perdón es la manera de eliminar el peso del pasado es la idea de te revoco de todas las penas que puede que tengas que asumir por lo que has hecho pero yo te libero porque te quiero finalmente es la idea del perdón y creo que es por ejemplo algo muy bonito que está muy ilustrado en los miserables es el perdón del sacerdote que le da a Jembal ya lo que cambia realmente de persona maestro Víctor Hugo maestro maestro y este y justamente hablando del sacerdote y tomando en cuenta que Tolkien es católico y pone su visión católica como dijo el primer ponente de este día precisamente esa esa doctrina de ama tu enemigo ¿no? es este es típicamente no exclusivamente pero típicamente cristiana y justamente está en el personaje este del monseñor Miguel que perdona a este a Jean Valjean y que le da esa oportunidad de redención que mencionaba en el chat hace un momento Alejandro ¿no? ojo que eso no quiere decir que se debe amnistiar a todos los presos y el código penal debe desaparecer ojo no se confundan ¿no? se refiere a un perdón de actitud ¿no? un perdón que es interno ¿qué importa entonces si solamente es interno en la práctica no cambia nada ¿no? en la práctica sí porque lo que es interno va a traer una cantidad de consecuencias a nivel existencial ¿no? y a nivel social también en fin oigan está muy interesante nos voy a parar necesariamente porque nuestros amigos de Chile ya están en sala desde hace un tiempillo y ellos ya nos estamos pasando cada vez más de la hora muchas gracias Branco Alejandro apagó su cámara a Tandil apagó su cámara la única forma muchas gracias muchas gracias muy bueno exacto nadie es malo por naturaleza ¿no? a ver ¿quiénes están acá de la cámara el osito era malo por naturaleza o ok